Pues quiero manifestar que al momento, en el día de hoy, tenemos todo el material electoral distribuido en todos los lugares del país. Inician las elecciones, por tanto, en todos los municipios de Colombia, en todos los puestos de votación. Normalmente, la ciudadanía puede ejercer su derecho al voto y decidir sobre el futuro de su municipio, de su localidad, de su departamento. Anoche, ayer, en general, tuvimos calma en el país, excepto las lamentables circunstancias en donde murió Duperli, la funcionaria de la registraduría asesinada en el municipio de Gamarra, hechos que la justicia investigará a profundidad, que desató la inconformidad de un sector de la población y cómo se llegaron a los hechos lamentables que ya todos conocemos. También, con el futbolista Luis Díaz, hemos mantenido contacto por parte del gobierno o la Policía Nacional. Se recuperó a su señora madre en el día de ayer y se tiene toda la disposición, se ha desplegado toda la fuerza pública para que se pueda recuperar a su señor padre. Esperamos en el día de hoy la tranquilidad, la calma ante los resultados, cualesquiera que sean, en todos los municipios del país. Si hay algún tipo de inconformidad, le pedimos a la ciudadanía calma, enviaremos delegaciones del gobierno y de acuerdo a la ley se tramitarán para que la decisión soberana del pueblo sea la que rija en Colombia. Y eso significa que también la fuerza pública tiene la orden presidencial de cuidar, como ordena la constitución. La vida de las personas que asisten a la jornada electoral, pero además perseguir el delito electoral. La compra de votos es un delito, no es parte normal de una justa electoral. La compra de votos es un delito y la Policía Nacional tiene la orden de capturar en fragancia a quienes cometan ese delito. Esperamos, como ya lo hemos afirmado en los días anteriores, las denuncias de la ciudadanía, pago de recompensas. Si se da esa situación, la compra de votos quita la libertad del elector y enturbia completamente la democracia. Es el mecanismo por medio del cual se construye un régimen de corrupción. La base de la corrupción en Colombia está en la compra del voto. Por tanto, la base de la paz, la base de la transparencia y la base de la democracia está en el voto libre. La fuerza pública tiene la orden presidencial de garantizar en toda Colombia que el voto ciudadano sea libre. Bueno, ya al final, durante el día estaremos atentos al desarrollo de la jornada electoral y por la noche haremos una locución presidencial. Gracias, muy amables.